Levantamos la voz hoy, unidos a su santidad el Papa, para pedir al gobierno y al Parlamento de los Estados Unidos que respeten los derechos de nuestros hermanos migrantes. En su homilía en la misa de la Catedral Metropolitana de este fin de semana, Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, representante de la Iglesia Católica Salvadoreña, reprochó el pronunciamiento del presidente Donald Trump en contra de los países cuyos nacionales migraron a Norteamérica y se convirtieron en beneficiarios del permiso temporal conocido como TPS. Que les traten con dignidad, porque es justo. No son criminales por el solo hecho de no tener sus documentos migratorios. El arzobispo de San Salvador hizo un llamado a los salvadoreños con TPS en los Estados Unidos a reinscribirse en el programa. Por tanto, merecen que se les ayude a regularizar su situación migratoria. La Iglesia Católica de El Salvador confía en que en las próximas horas se llegue a una solución pacífica al conflicto que enfrentan no solo salvadoreños, sino también hondureños, nicaragüenses y haitianos ante el temor de ser deportados. En caso de tener que volver nuestros hermanos migrantes, estemos preparados para recibirles, pues este es su país.